El acta de la sesión 25 se da por aprobada y el acta de la sesión 26 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará cuenta de lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio número 18.169 del secretario general de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de marzo, mediante el cual comunica que el diputado Sergio Bobadilla Muñoz reemplazará en forma permanente al diputado Fernando Borges Montesinos. En segundo lugar, correo del asesor en prevención de riesgo de Preve Chile, señor Héctor Contreras, de fecha 23 de marzo, por el cual solicita que se haga una modificación en el artículo 8º de la ley 20.564, indicando en forma explícita que la recepción del plan de inspecciones de seguridad e indicaciones debe ser sin costo, ya que según informan algunas comunas, los cuerpos de bomberos estaría cobrando por dicho servicio. En tercer lugar, correo de la Contraloría General de la República, de fecha 31 de marzo, mediante el cual comunican que por razones de agenda impostergables y previamente establecidos, el Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, no podrá asistir a la sesión de hoy. En cuarto lugar, carta del presidente nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, señor Juan Carlos Phil Bravo, de fecha 21 de marzo, en respuesta al oficio número 44, por el cual agradece en nombre de la institución las palabras de reconocimiento de la comisión y las que son un incentivo para continuar con la obra. En quinto lugar, oficio número 9 del presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales, Agorechi y Gobernador de Antofagasta, señor Ricardo Díaz Cortés, de fecha 22 de marzo, por el cual solicita considerar la posibilidad de invitar a Agorechi a las sesiones de la comisión cuando se tramiten proyectos de regla relacionados con los gores. En sexto lugar, carta de la ministra de Trabajo y Previsión Social, señora Janet Jara Román, de fecha 3 de abril, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy, debido a que se encuentra citada a la misma hora en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Corporación. Asimismo, comunican que asistió en su representación a exponer sobre este proyecto el director del Trabajo, señor Pablo Centeno Muñoz, a la sesión del martes 21 de marzo pasado. Y finalmente, correo al Ministerio de Hacienda, de fecha 4 de abril, por el cual excusa la asistencia del ministro, señor Mario Marcel, a la sesión de hoy, debido a compromisos agendados previamente. Toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Así creo, así dice. Para el primer proyecto de ley, que es el proyecto laboral, no vienen ninguno de los tres invitados. Sí, para el segundo proyecto, viene... Presidente, hablando en serio, yo creo que es tremendamente importante tener la opinión del Ejecutivo en proyectos que dicen relación con una institución tan importante como es Bombero. Yo le solicitaría reiterar las invitaciones para que el Ejecutivo se haga presente en esta comisión. Así será con el acuerdo de todos, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Para la próxima semana. Para la próxima. Y ojalá, siendo menciona de que le hemos invitado en todas las oportunidades. Vamos. ¿En puntos varios? No hay puntos varios. Muy bien. En la orden del día, esta sesión tiene por objeto tramitar o tratar la siguiente tabla. Inmediatamente después de la cuenta, corresponde pronunciarse sobre la renuncia presentada por el presidente de la comisión, es decir, yo, de conformidad a la estabilación del artículo 240 del reglamento de la corporación. Estimada secretaria, usted no, ilumina. Sí, corresponde entonces poner en votación la renuncia presentada a su cargo por el presidente de la comisión, diputado Ricardo Cifuentes. Muy bien. Presidente, ¿puedo hacer una propuesta previa? Tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera, presidente, reiterar lo que manifesté en la sesión pasada. Y creo que pasaríamos a la historia de esta comisión de retomar una tradición que siempre se mantuvo en los distintos periodos parlamentarios, por lo menos en los que a mí me ha tocado participar, que el presidente de la comisión se elija por unanimidad. Creo que le hace bien a la comisión tener un presidente elegido por unanimidad. ¿Y cuál era la fórmula? Y que también lo comenté en la sesión pasada. Nos íbamos alternando un año un sector político, al año siguiente el otro sector, de tal manera que todos tuviéramos la posibilidad de presidir la comisión. Es más, si se revisan las votaciones de periodos anteriores, prácticamente todos los proyectos de ley que tramitó esta comisión fueron por unanimidad. Yo creo que sería bueno retomar esa tradición porque le haría muy bien a la comisión y a la institución de bomberos. Muy bien, entiendo que para eso se requeriría unanimidad de la comisión, para poder considerarlo el diputado Guadillo. Un acuerdo entre nosotros, de caballeros. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo respecto? No habría entonces de acuerdo. Muy bien, voy a poner en votación entonces la renuncia. Estimada secretaria. Primero, ¿no hay unanimidad para aceptar la renuncia? ¿Votación nominal? ¿Habría unanimidad para aceptar la renuncia? No, votamos nominal. Perfecto. Se vota entonces. Perfecto. ¿Diputado Araya? En contra. ¿Diputado Bobadilla? ¿Diputada Medina? ¿Su voto? Hola, buenas tardes. ¿Es para aceptar la renuncia del diputado Cifuentes, cierto? Sí. ¿A favor? A favor. Gracias. ¿Diputada Muñoz? ¿Diputada Monsante tampoco. ¿Diputado Yarsu? A favor. ¿Diputado Pulgar? A favor. ¿Diputado Ramírez? ¿Diputado Radge? Ahí defendemos el mando. No creo que lo haya hecho tan mal para tener que renunciar, así que me abtengo nomás. A la extensión. ¿Diputada Riquelme? A favor. Gracias. ¿Diputado Venegas? Porque es la voluntad de él, yo estoy a favor. Gracias. ¿Diputado Videla? A favor. Gracias. ¿Diputado Bobadilla? En contra. ¿Y presidente? A favor. A favor. Se acepta la renuncia por siete votos a favor, tres votos en contra y una abstención. Muy bien. De conformidad del artículo 241, se produce la vacancia en el cargo. Usted puede seguir de presidente porque es el último que lo... ¿Diputado? ¿Diputado? Dos votos a favor, tres votos en contra y una abstención. Y en la próxima sesión ordinaria corresponde votar la nueva presidencia. Salvo que hubiese unanimidad en esta sesión para votarla inmediatamente. Dejemos sin efecto esa norma reglamentaria. La diputada Medina no podría votar porque las elecciones son presenciales. Ok. ¿No hay acuerdo? No hay acuerdo entonces. Muy bien. Les recuerdo que la próxima sesión, la del próximo martes, se va a citar en calidad de mixta, pero la primera parte, que es inmediatamente después de la cuenta, la elección, tienen que estar todos los diputados presenciales. Ok. Muy bien. En el segundo punto de la tabla, entonces, continúe la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Ollarzo, Camaños y Fuente Guzmán, Pulgar, Rivas y Vinter. Y de las diputadas, señoras Cariola, Medina y Pérez, doña Joana. Que modifica el código del trabajo para fortalecer la protección laboral de los voluntarios de bomberos. Boletín número 15.740-22. En primer trámite constitucional y reglamentario. Para este, se había invitado entonces a los ministras y ministros que se disculparon, ¿no es cierto? Y al contralor general. Y al contralor que también se excusó. Entonces, yo les propongo que entremos inmediatamente también en la discusión del otro proyecto de ley que fue iniciado por moción de los diputados señores Cifuentes, Bobadilla, Borques, Ollarzo, Ratberg y Videla que modifica el decreto ley número 1.757 de 1977 para facilitar el acceso a los beneficios establecidos para bomberos que sufren accidentes o contraen enfermedades en actos de servicio y actividades relacionadas. Boletín 15.748-22. En primer trámite constitucional y reglamentario. Se encuentran invitados la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Berstein, junto a la directora general de Administración y Operaciones, la señora Jimena Moreno, el secretario general de la CMF, don Gerardo Bravo, y la asesora de Asuntos Corporativos, la señora Marcela Gómez. Además, la Secretaría Nacional de la Junta de Cuerpos de Bomberos de Chile, la señora Valesca Acevedo Barraza, y el asesor jurídico, don Fernando Recio, que es el catorceado integrante de esta comisión. Y candidato reciente. Y candidato reciente. Muy bien. Entonces, le damos la palabra a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, que se encuentra aquí y viene llegando. Presidente. Sí, adelante, diputado Ollar. En el proyecto que están invitados los ministros, se puso una indicación sustitutiva y además está en concordarse con Bomberos. Ya está dialogada con Bomberos y están a favor. ¿Podríamos votarla? ¿Podríamos, para avanzar en el tema? Porque en realidad, ¿para qué vamos a seguir atrasando un proyecto creo que en realidad ya está conversado con Bomberos, está conversado con…? ¿Se dio cuenta? No, no, Mercado iba en el minuto. Ah, ya. 17.47. Sí. Entonces, ¿podríamos votarlo inmediatamente para no seguir con una dilación que no corresponde? Hay que revisar cuál es el estilo que… ¿Tendríamos que…? ¿Tendríamos que…? Bueno. Por su intermedio, Presidente, muchas gracias por la invitación a concurrir a la sesión de hoy a tratar un tema que creemos que es muy importante y por eso hemos puesto especial atención y dedicación a analizar la iniciativa en un corto periodo de tiempo. Así que nuestros comentarios van a ser preliminares con lo que pudimos efectivamente revisar en el tiempo que tuvimos. Y quisiera partir con el rol de la Comisión para Mercado Financiero. Ya nos conocemos porque hemos venido otras veces para acá, pero siempre es bueno tener en mente desde dónde hacemos nosotros el comentario. Y en particular, entonces, el pago de beneficios voluntarios del Cuerpo de Bomberos. Luego vamos a hacer algunos comentarios más específicos a la iniciativa que hoy día se comenta y algunas sugerencias complementarias y reflexiones finales. Entonces, partiendo por el rol de la CMF, simplemente recordar que somos el regulador supervisor del sector financiero en su conjunto de manera bien amplia, compañías de seguro, bancos, fondos mutuos, corredoras. Y tenemos estos tres pilares dentro de nuestros objetivos. El pilar de estabilidad financiera, prudencial, de gestión de riesgo, justamente para que los beneficios y los servicios financieros sean sostenibles en el tiempo y no tengamos eventualmente disrupciones que no permitan a las personas acceder en tiempo y forma a los beneficios del sistema financiero, a los servicios que éste presta. El tema del pilar de conducta que tiene que ver con reducir asimetrías de información, resguardar la fe pública, que haya un buen comportamiento en las instituciones financieras, un trato justo hacia los clientes, otro de nuestros focos de preocupación. Y el tercero tiene que ver con desarrollo. Sabemos que el sistema financiero es dinámico, ustedes acaban de aprobar una ley fintech que estamos implementando con innovación, con apalancarnos en tecnología para mejores servicios para las personas, obviamente con los resguardos necesarios desde el punto de vista prudencial y de conducta para que lleguen de buena forma. Entonces, recordando eso y teniendo ese marco, nos hacemos cargo también en la Comisión para el Mercado Financiero del pago a beneficios de bomberos. Por lo tanto, es dentro de un ámbito de competencia que tiene que ver con el sistema financiero en su conjunto y esto viene de lo que era la ex Superintendencia de Valores y Seguro, de un decreto de ley que están hoy día ustedes comentando, del año 77. Por lo tanto, damos la bienvenida a esta revisión de un cuerpo legal que efectivamente es bastante antiguo y que justamente da competencias a la Comisión para el Mercado Financiero hoy una institución que regula y resguarda al sistema financiero en su conjunto en un tema bien particular. Entonces, esto está en este decreto ley y una norma de carácter general que, de acuerdo a lo que establece ese decreto ley, emitió la misma Comisión para el Mercado Financiero, la ex SSS, para resguardar el cumplimiento de lo que la ley nos mandata. La norma 233, que es la norma de la Comisión para el Mercado Financiero, autorregula a la Comisión en el marco que establece la ley. No podemos ir más allá de lo que la ley nos encarga, ¿no? Por lo tanto, dentro de ese margen, nos tenemos que nosotros autorregular respetando ese margen legal. Y hemos establecido o autoimpuesto plazos de 45 días contados desde la fecha de presentación de la solicitud para pronunciarlo. Tema que ahora está siendo abordado a través de la ley, pero que estaba contenido en este cuerpo normativo. Transcurrió 60 días contados desde la presentación de la solicitud. De acuerdo, de nuevo, a esta norma, se puede solicitar que se resuelva con los antecedentes que ya tiene la CMF y la CMF tiene que resolver en cinco días, de manera fundada, la presentación. Si no se pronuncia, entonces, dentro de ese plazo, se entiende rechazada la solicitud y, justamente, siempre existe, lógicamente, en todas las instancias de apelación correspondiente. Acá es importante respecto de estos tiempos de presentación, que es uno de los temas que se aborda en la propuesta legal, que ocurrió un accidente y, posterior a la presentación de antecedentes de la CMF por parte de los corpos venderos, hay un tiempo de 12,13 meses. O sea, una vez que ocurre el accidente, los antecedentes llegan a la CMF en torno a un año desde lo ocurrido del accidente. O sea, viene un accidente y, en torno a un año después, en promedio, se reciben los antecedentes. Y nosotros estamos recibiendo, en torno a promedio, 459 solicitudes al año, incluyendo casos nuevos y respuesta a observaciones de casos antiguos, porque hay casos que se revisitan, ¿no? Bueno, atendía la sensibilidad de este tema. Se nos apaga la pantalla por la sensibilidad del tema. Muy sensible del tema. Atendía la sensibilidad del tema, nosotros hemos hecho un especial esfuerzo, sobre todo en los últimos meses, en lo más reciente, por acortar los plazos. En 2022 ingresaron 39 solicitudes mensuales en promedio y tenemos una disminución de tiempos del 76%. Hemos pasado el tiempo en resolver, por parte de la CMF, de 46 días hábiles a 11 días hábiles. Por lo tanto, hemos hecho un especial esfuerzo, justamente por lo sensible, por la necesidad de dar cobertura de manera oportuna, en reducir estos plazos. Y se ha hecho un esfuerzo de gestión bien relevante. En los últimos cinco años, 618 voluntarios han sido beneficiados con reembolso. Ay, no, la tengo yo acá. Es otro como... Ah, es la secretaria. No está, bueno. Se nos apaga. Ya. Acá, entonces, algunas estadísticas, algunas cifras, porque es bueno ponerle números a las cosas a veces, ¿no? Porque se entiende que este es un beneficio real que está llegando a las personas, ¿no? Y son 618 voluntarios que han sido beneficiados de reembolso, de prestaciones médicas. 60 han recibido subsidios por incapacidad laboral y 193 personas han recibido pagos de rentas por invalidez y sobrevivencia. Y ahí vamos teniendo, entonces, algunas de las cifras respecto de las personas que efectivamente, lamentablemente, han tenido o han sufrido alguna consecuencia en un acto de servicio y están siendo al menos cubiertas respecto de las coberturas médicas que les has correspondido. Entonces, esto es una buena noticia, digamos, producto al final del día como resultado de una mala, ¿no? Porque uno quisiese que no hubiesen accidentes, que no tuviéramos eventos. Pero, bueno, los eventos ocurren y es bueno en ese sentido tener estas coberturas. La CMF, entonces, pagó beneficios por 1.288.000 millones, o sea, son 1.000 millones de pesos que se están pagando en beneficios. Entonces, tenemos 1.000 millones de pesos ahí que se están pagando en beneficios, que están distribuidos, como se muestra en la tabla de más abajo, entre lo que son las rentas vitalicias, que la misma CMF es la que paga estas rentas a los beneficiarios y atenciones médicas en general. Pasemos, entonces, ahora a los comentarios a la iniciativa legal. La CMF ha realizado un detallado análisis de cómo mejorar los procesos. Ya les decía y daba cuenta, ¿no?, de reducción en los tiempos de respuesta. Se ha hecho también una actualización de la norma de carácter general 2.33. En esto hemos tenido varias conversaciones con la Junta, ¿no?, para ir mejorando la normativa, adecuándola a los tiempos. Esto no había sido revisado hace algún tiempo atrás ya. Teníamos detectados algunos vacíos, alguna necesidad de obsolescencia, algunos artículos que había que ir cambiando, de tal manera de evitar ambigüedades en su interpretación. Y yo creo que ese fue un muy buen trabajo. La norma se puso en consulta. Aquí es bueno mencionar que todas las normas de la Comisión para el Mercado Financiero son puestas en consulta. Y tenemos que hacer un informe de impacto normativo y recibimos comentarios. Tenemos que dar respuestas a esos comentarios. Por lo tanto, ese es un proceso de normas que tenemos para todas las materias, incluida entonces esta norma de carácter general 2.33 que emite la Comisión. Estuvo en consulta y ya estamos próximos entonces a emitir la norma definitiva después de este periodo de consulta. Hemos estado especialmente abocados a agilizar los procesos, clarificar los requerimientos, dar respuestas de manera eficiente y oportuna. Y hemos acogido propuestas específicas que nos ha hecho la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos. Entre los avances, entonces, algunas cosas significativas a mencionar son la digitalización de los procesos, entre ellos, por ejemplo, el uso del portal de CMF sin papel para presentar los antecedentes y el certificado digital de carabineros para agilizar la comprobación del accidente. Entonces, ahí son cosas las cuales ya hemos ido avanzando en el marco de la ley vigente. No podemos hacer más que lo que la ley nos permite. Por lo tanto, nuestra norma tiene ese marco. En ese contexto, como hay cosas que no podemos cambiar porque se requiere cambiar la ley, damos la bienvenida a esta modificación legal que permitiría, entonces, actualizar el marco vigente hoy en día. Ahora, una revisión preliminar es la que vamos a presentar hoy día y es importante en ese sentido de nuevo reiterar de que es una revisión preliminar. No pudimos ver todo el detalle que hubiésemos querido en el tiempo que tuvimos, pero sí creemos que podemos plantear algunas cosas de manera constructiva. Si es del interés de la comisión, podemos profundizar en algunas de las temáticas y enviarles antecedentes, ya sea a través de una minuta, un informe, etcétera. Respecto de propuestas que contribuyen a perfeccionar el marco legal, bueno, además de actualizaciones donde decía Superintendencia de Valores por Comisión de Mercado Financiero, que son cosas más formales, podemos destacar en temas más de fondo el que, por ejemplo, se amplía el espectro de actividades susceptibles a reembolso o indemnizaciones, en particular, por ejemplo, la atención o apoyo sanitario en pandemia, que hoy día es un tema que es relevante, rescates en accidentes vehiculares, temas que son más frecuentes hoy día a lo mejor que lo que eran en el año 77. Por lo tanto, en los incendios forestales. Entonces, explicitar ese tipo de cosas creemos que es bien relevante y esto, además de otorgar certeza jurídica, la verdad es que a nosotros, en nuestra tarea, también nos ayuda mucho porque tenemos la responsabilidad de identificar y dar las coberturas cuando corresponde y no darla cuando no corresponde. Entonces, mientras mayor claridad haya respecto del marco legal, se facilita la tarea de la Comisión para el Mercado Financiero o de quien tenga que evaluar la entrega de estos beneficios. Por otra parte, incorpora la exigencia de que los solicitantes de beneficio tengan la calidad de voluntarios activos u honorarios de su respectivo cuerpo de bomberos y estar inscritos en el Registro Nacional. Creemos que esto también le facilita la tarea a la misma Junta en sus funciones. A nosotros también nos facilita de alguna manera y creemos que esto también es constructivo. Algunos comentarios de estos comentarios más generales y más de fondo, si se quiere, respecto de la iniciativa legal para después pasar a algunas cosas más específicas en cosas que tenemos también bastante coincidencia respecto de la necesidad de avanzar y simplemente tienen algunos comentarios más particulares. Pero un comentario más general y que tiene que ver con un tema más de fondo, de reflexión. El proyecto propone ampliar el aspecto de actividades susceptibles a reembolso o indemnizaciones a tareas más del ámbito administrativo, así como también acceso a prestadores privados. Entendemos que es muy importante dar beneficios adecuados al cuerpo de bomberos, a los voluntarios y esto es muy importante y es un bien a resguardar sin duda. Pero aquí es importante también el ir ponderando para que efectivamente se pueda dar cobertura de manera sostenible en el tiempo. Entonces, siempre hay estas cosas de pros y contras que hay que evaluar en su justa medida. Y es importante evaluar efectos eventualmente colaterales que pueda tener cambio legal. En temas de seguro en general, siempre uno se ve enfrentado a la disyuntiva de cómo dar una adecuada cobertura, pero de que el costo de ese seguro sea razonable y sea viable y que pueda existir esa cobertura. Entonces, ahí simplemente ponderar, tuvimos la capacidad de analizar en el fondo cuáles son los incentivos, cómo cambia, hacer proyecciones eventualmente de cuánto podría cambiar el costo de este seguro. Recordar acá que quien financia estos eventos son las mismas compañías que son las que recauden las primas por incendio. Acá recordar que las compañías de seguro que recauden las primas por incendio son primas que están bastante ajustadas y ahí eventualmente les podríamos entregar algunos antecedentes respecto de cuántos son los costos de siniestros versus cuántos lo que se recauda por prima y en lo más reciente los costos por siniestros superan lo recaudado por prima y eso ha pasado varios años. O sea, son eventos que además requieren de cobertura de reaseguro justamente porque somos un país en el cual estamos sujetos al calentamiento global valga la pena destacar lo que estamos teniendo mayor sinestralidad mayores incendios estos seguros estas compañías de seguro requieren de reasegurarse en el extranjero de tal manera de que sean compañías de seguro globales que permitan diversificar el riesgo idiosincrático el riesgo particular que tenemos en nuestro país entonces acá no solamente tenemos involucradas compañías de seguro de incendio a nivel local sino que también a nivel internacional porque quienes aseguran el riesgo en Chile necesitan reasegurar ese riesgo en el extranjero así que simplemente ahí incorporar algunos elementos de análisis por eso les digo que esto puede ser complejo y hay que entenderlo bien para ver cuáles son las dimensiones o impacto en el contexto del mundo de los seguros que eso ya no me voy a meter mucho ahí y por eso simplemente lo planteo como titular ojo porque acá estamos hablando de seguros de incendio que requieren un raseguro que son pólizas que están apretadas todavía en términos de sus coberturas y es un mercado que al final cumple un rol súper importante y tiene que ser sustentable en el tiempo en particular ampliar las coberturas podría generar incentivos entonces aumentar el número voluntario súper buena noticia mientras tengamos mayor cobertura vamos a tener mayor número de voluntarios porque se sienten más protegidos y hay un punto importante que queremos también destacar y lo voy a recoger hacia el final y cuando hablamos de cobertura en lo que se establece en este marco legal el año 77 no tiene todavía las características que hoy día uno observa en lo que son los seguros de cobertura de accidentes laborales porque cuando uno observa cobertura de accidentes laborales que al final del día uno podría asimilarlo a eso tiene un foco mucho mayor en la prevención en cómo se logra dar una adecuada cobertura también acciones de prevención no solamente porque como decía al principio ojalá estas cosas no ocurrieran que tuviésemos mayores elementos de protección entonces toda la lógica con la que está estructurado hoy día este buen elemento de beneficio tiene toda una lógica que no necesariamente conversa con cómo se dan las coberturas en el mundo de hoy respecto de este tipo de eventos entonces de nuevo es una conversación más profunda respecto del rol o del tipo de estructura que a lo mejor escapa a los objetivos de la ley pero que a lo mejor vale la pena reflexionar sobre ello de qué tipo de seguro se quiere tener en los tiempos de hoy día y ahí la OIT también ha tenido algunos pronunciamientos que vale la pena destacar y a lo mejor hacer el link con lo que son los seguros laborales y cómo se da la cobertura yo creo que ahí hay temas que eventualmente vale la pena conversar dado que este cuerpo legal del año 77 ya que se está haciendo esta revisión a lo mejor vale la pena hacer una reflexión más amplia respecto de cuál es el tipo de cobertura que se quiere y como decía respecto a las actividades administrativas también que no son propias de las actividades bueno mayor número de voluntarios eventualmente también implica una ampliación de lo que es la cobertura o las complejidades para determinar qué actividades son las que realmente están cubiertas y cuáles no entonces un llamado a ser muy claros respecto de qué está cubierto y qué no está cubierto porque si no después la tarea la tenemos nosotros y si eso no está claro el dibujar esa línea nos resulta bien difícil desde la CMF entonces tiene que quedar muy muy clarito porque si no conspira contra la oportunidad de los tiempos y el efectivamente poder implementar esto de manera correcta y además si ampliamos las coberturas amplia el número de voluntarios amplia el número de beneficios etcétera también hay una carga mayor nosotros hoy día tenemos un equipo relativamente reducido haciéndose cargo de esto no son tantos los casos si esto aumenta también necesitamos mayor capacidad para responder en tiempo y forma algunas sugerencias complementarias más específicas respecto de los plazos ya lo decíamos hemos hecho harto esfuerzo por acortar esos plazos por lo tanto todo lo que se refiere con plazos lo vemos con buenos con buenos ojos y aquí se sugiere sumar un plazo para la presentación de constancias por actividades desarrolladas en el país porque ustedes mismos en la iniciativa legal quienes presentan esta moción están sugiriendo a un plazo igual o superior a 48 horas definidas actualmente en la norma 233 y lo proponen eso para cuando sean estas actividades desarrolladas en el extranjero entonces cuando sean a nivel local a lo mejor también vale la pena ponerlo en la misma ley o sea ser simétricos respecto de accidentes y enfermedades en el extranjero versus local mantener también la coherencia respecto de situaciones verificadas dentro del país se sugiere entonces incluir la constancia formal en el extranjero de nuevo la simetría lo que pasa afuera como se incorpora esto en el extranjero entonces ser simétrico entre lo que es extranjero y local y buscar donde puedan haber espacios de ir generando esa simetría otra sugerencia respecto del plazo de los 30 días acá simplemente especificar entenderíamos que se trata de días hábiles entonces poner lo que son días hábiles para explicitarlo y además se sugiere poner la posibilidad de suspensión de ese plazo cuando se requieren antecedentes adicionales porque si no dependemos no son plazos que pueda gestionar directamente quien está evaluando porque ya son plazos que van a depender de un tercero entonces eso pasa hoy día que se suspende el plazo entonces incorporar esas suspensiones cuando se estén solicitando antecedentes adicionales creemos que también lo hace operativo porque si no se hace bien difícil porque hay plazos que no están bajo el control de quien gestiona los beneficios se agrega la frase que dispone que la CMF mediante norma de carácter general no podrá establecer exigencias requisitos y criterios adicionales a los establecidos expresamente por este decreto ley para acceder a estos beneficios creemos que el incorporar esta frase puede confundir porque es claro que la CMF no puede hacer lo que la ley no le permita hacer o sea la norma tiene que estar dentro del marco legal y que puede generar confusión porque ninguna de las leyes bajo las cuales opera la CMF dice que no podemos hacer lo que la ley no nos permite porque si no bueno donde no lo diga entonces si podemos hacer lo que la ley no nos permite es como extraño explicitar algo que se entiende no podemos hacer lo que la ley no nos permite entonces el decirlo explícitamente en un cuerpo legal genera confusión al final del día se entiende que no podemos hacer lo que la ley no nos permite respecto de otra sugerencia este es un tema que hemos tenido hartas conversaciones del médico tratante increíble como estas cosas bien menores pero que la práctica de lado y lado son dolores de cabeza encontrar al médico tratante ¿quién es el médico tratante? es un lío entonces también damos la bienvenida a esta modificación creemos que va a ayudar a resolver a incorporar entonces un médico al establecimiento asistencial o prestado de atención de salud puede ser bastante más claro que como tenemos hoy día esto del médico tratante y lo único que ojo con eso porque hay que revisar bien el proyecto para que nuevo sea coherente porque como se modifica en una parte y eventualmente no en otras entonces revisar ahí para ser coherente y que en todo lugar donde se mencione se haga este mismo cambio entonces simplemente una sugerencia de coherencia coincidiendo en que hoy día lo del médico tratante efectivamente nos enreda y nos complica el proyecto de ley también propone cierta flexibilización del tratamiento de las facturas extendidas por el establecimiento de salud y ahí entendemos que no queremos entorpecer la acción pero de nuevo ahí ojo con eso es importante que esta reacción no signifique que no se puedan requerir todas aquellas documentaciones que me certifiquen que lo que se facturó es lo que el médico pidió entonces ahí simplemente cuidado ojo con la redacción de que entendemos que a lo mejor ese no es el objetivo pero que se entienda que lo que se está facturando es lo que el médico está pidiendo no hay que hacer que el prestador de servicio no empiece a facturar cualquier otra cosa y no tenemos como cotejar que sea efectivamente lo que el médico está pidiendo entonces entendemos que ese no es el propósito pero que la reacción a ver bien que no vaya a quedar interpretable a otra cosa y que no se preste digamos eventualmente para un mal uso de recursos que al final del día entendemos que se tienen que usar de manera adecuada otra sugerencia adicional se recomienda evaluar la incorporación acá perdón pero respecto a la anterior estas son cosas que estaban incorporadas en la iniciativa ahora voy a ir a cosas que no están pero que a lo mejor se podría pensar en incorporar se recomienda entonces evaluar la incorporación de una modificación que facilite la coordinación entre entidades públicas y privadas esto es una cosa también que nos pasa a nosotros que tampoco dependemos solo de nosotros la CMF depende de otras instituciones públicas y ahí eventualmente podemos tener nos podría ayudar el explicitar entonces algunas interrelaciones que tenemos con otras entidades para la verificación de ciertos temas por ejemplo otorgar a la CMF la facultad de requerir a los establecimientos de salud o clínicas que hayan atendido al voluntario informes que aclaren la naturaleza de la afección causa de muerte etcétera no podemos hacerlo directamente entonces el trámite a lo mejor se hace más engorroso y más lento entonces si la ley nos autoriza pedir eso a lo mejor facilita otorgar a la CMF la facultad de requerir a la Comisión a la Compina a la Comisión Preventiva de Invalidez la aclaración de puntos dudosos o sea que nos aclare porque si uno de nuevo se hace más lento el proceso evaluar la efectividad y alcance del certificado del médico para determinar la duración de la incapacidad temporal acá también tenemos un tema como de tiempo que nos permite también agilizar algunos procesos y por último un tema que es vocer de alguna manera antes evaluar con mayor profundidad un cambio en la institucionalidad que tramita estos beneficios la verdad es que de alguna manera es una anomalía para la Comisión para el Mercado Financiero Regulador Supervisor de las compañías de seguro entre otros el nosotros estar evaluando estamos actuando como una mutual de seguridad la CMF es una mutual de seguridad a su vez evaluando el abierto de beneficios nosotros no tenemos médicos al interior de la institución y tampoco tendría sentido a lo mejor que lo estuviéramos para un número de casos tan acotados pero hay otras instituciones a lo mejor que cumplirían mejor la función que hoy día tenemos encargada tratamos de hacerlo y lo hacemos lo hacemos nosotros lo tratamos lo hacemos de muy buena manera pero es extraño respecto a la institucionalidad pagamos beneficios nosotros como que fuéramos nosotros pagamos los beneficios es que no está acorde al marco institucional yo creo que es una anomalía y a lo mejor vale la pena revisarlo y pensarlo bueno quién en realidad debiese cumplir mejor esta función donde nosotros podríamos tener un rol sin duda para que efectivamente las compañías de seguro paguen en tiempo y forma un monitoreo control porque son las compañías de seguro las que tienen que cubrir estos siniestros por lo tanto tenemos que tener un rol sin duda pero el rol de evaluador de la calificación del beneficio y el pago de los beneficios es extraño entonces simplemente se los dejo se los hago presentes porque si se va a revisar este decreto de ley del 1977 al año 2023 bueno a lo mejor vale la pena el pensar la institucionalidad es la institucionalidad que en realidad requiere y de nuevo el tema de la prevención con esta mirada también porque cuando estamos hablando de actividad bomberil efectivamente si poner el acento también más en la prevención y no solamente en la cobertura del accidente cuando este ocurre sino que acciones que puedan tener un financiamiento para su prevención también eventualmente puede ayudar entonces estas son como las reflexiones creo yo más de fondo así que para terminar valoramos la oportunidad de tener esta de nuevo reflexión amplia y yo creo que es una oportunidad es una oportunidad ya que se ha puesto sobre la mesa el discutir este decreto ley reconociendo los resultados positivos sin duda hoy día se pagan beneficios lo mostré están las cifras hemos cortado los tiempos se han hecho esfuerzos sustantivos para que así sea creemos que la actividad de bomberos es extremadamente importante para el país bueno pero cómo nos hacemos mejor cargo de ellos y creemos que en ese sentido puede haber espacio para un esfuerzo colaborativo de la Junta Nacional el Poder Ejecutivo en manera más amplia nosotros no representamos al Poder Ejecutivo somos una institución autónoma reguladora del sector financiero por lo tanto aquí no hablo en representación del Ejecutivo con esta propuesta pero yo creo que vale la pena hacer la reflexión y ahí habría que hacer esa conversación también con el Ejecutivo y nosotros podemos colaborar sin duda y ustedes mismos como Congreso que modernice el sistema vigente con una visión de largo plazo como Comisión para el Mercado Financiero creemos que es importante considerar que existen estos aspectos que están regulados por esta ley y que están en el ámbito de la salud de la seguridad social que no son los temas en los cuales hoy día nosotros estamos como Comisión para el Mercado Financiero donde nuestro foco como mostré en la primera lámina tiene que ver con el funcionamiento desarrollo y estabilidad del sistema financiero y de alguna manera entonces esto pone manifiesto la necesidad de pensar de manera más amplia eventualmente en el marco legal que hoy día rige estos beneficios así que eso era por nuestra parte presidente muchas gracias muchas gracias directora por la excelente presentación que hoy hoy vamos a dar la palabra inmediatamente entonces diputada Riquelme si se puede si presidente gracias por su intermedio saludar saludar a nuestra invitada y a sus asesores y mi consulta dice relación con quienes no reciben el beneficio es decir tenemos el número de personas que se les está pagando efectivamente ¿cuántos lo solicitan? esa es mi pregunta quiero saber más o menos cuántos lo solicitan para saber si el sistema está dando cobertura a todas aquellas y por qué no se da a los demás como forma de subsanar también y me parecen formidables las observaciones que ha hecho de verdad me parece por lo menos las vamos a recoger por mi parte me parece muy bien que podamos modernizar esto un comentario la ley 16.744 que regula enfermedades y accidentes del trabajo como soy abogada laboralista me dedique a eso muchísimo tiempo y es increíble como esa ley puede dar una cobertura tan amplia no solo la prevención sino que también la rehabilitación el transporte y es un ejemplo que debiéramos incluso en la única norma laboral que permitiría eventualmente expresamente el daño moral indemnización por daño moral así interesante la 16.744 entonces muy importante el punto que hace asimilar algunas cosas como la prevención me parece eso presidente muchas gracias ¿alguna otra consulta? le damos la palabra a nuestra directora ah yo también tengo una consulta perdón me doy la palabra usted señaló que había una diferencia entre las captaciones digamos y las colocaciones por decirlo de alguna manera del seguro y que esa era deficitaria o sea hay más prestaciones que ingresos por llamarlo de alguna manera eso significa que en el ámbito de las aseguradoras hay un subsidio cruzado la aseguradora tiene que sacarle plata digamos a otro seguro para compensar esto y hacer el negocio esa es la la cuestión gracias presidente por su intermedio voy a pasar a responder esa pregunta primero por eso hablé de los reaseguros porque efectivamente la sinestralidad en Chile este año por ejemplo está bastante alta y estamos dando o sea las compañías de seguro están pagando mucho siniestro pero existen reaseguros por lo tanto las compañías de seguro no absorben el total del costo de las primas porque tienen primas comprometidas con asegurados extranjeras que son las que están permitiendo pagar esos siniestros y esas compañías están diversificadas a nivel global para dar cobertura de incendios por eso es importante que aquí que toda la cadena funcione porque cada país no puede asegurar sus propios riesgos porque terremoto incendio son todos riesgos que requieren de asegurarse a nivel global y eso es lo que permite al final dar cobertura en un país donde eventualmente no todos los años tenemos tantos siniestros pero hay años en que efectivamente ha habido muchos incendios y muchos siniestros a nivel local no creo si fue el 2020 por ahí no antes hay unos años ¿cuál año que fue de los incendios? claro el 2017 fue un año las primas obviamente no alcanzaron y ahí hubo coberturas de reaseguradoras que al final del día entonces permite a las compañías de seguro el poder solventar esos siniestros sin poner en jaque su solvencia voy a abusar de la presidencia tengo otra consultita perdón el Ministerio de Hacienda contrató con el Banco Mundial creo un seguro contra terremotos ¿no es cierto? ¿cómo funciona ese seguro digamos porque ahí lo que está haciendo la verdad yo no lo acabo de entender he tenido la oportunidad de preguntarle al Ministro de Hacienda en qué consiste ese seguro y si eso es más o menos extendido en el mercado de los seguros digamos sé que me estoy saliendo un poquito del tema pero puede ser una cosa interesante también para el caso de Hombero sí presidente no me atrevería porque no no conozco el detalle de esa póliza en particular que se está contratando ahora no tengo la información lamentablemente sí eso y por su intermedio presidente para responder las preguntas respecto de qué es lo que ha ido pasando con las coberturas voy a darle la palabra a Jimena Moreno nuestra directora general de administración y operaciones que tiene a cargo justamente la gestión de la gestión de estos beneficios buenas tardes por su intermedio presidente responder el dato exacto respecto de aquellas solicitudes que ingresan y cuál es el porcentaje en el fondo de cobertura que nosotros damos no tengo ese dato exacto pero sí lo que podemos comentar es que nuestra mayor cantidad de solicitudes tiene que ver con de la tablita que nuestra presidenta les mostró nuestra mayor en el fondo nuestra mayor demanda ingresos de solicitudes corresponden a lo que es la atención médica integral ya en la tablita que ya la presidenta hizo expuso en lo que es renta de sobrevivencia y las otras rentas tienen un porcentaje menor de ingreso vale decir por el origen del siniestro pero lo que es atención médica la tasa de lo que nosotros en el fondo pagamos es bastante alta lo que ocurre es que el reingreso es bien permanente porque para que nosotros podamos hacer el pago deben recumplir una serie de requisitos que están establecidos en la norma entonces muchas veces hay un plazo y nos demoramos un poco en que el beneficio se concrete en virtud de las iteraciones que tenemos con las en este caso con los cuerpos de bomberos o con la junta para la presentación completa de los antecedentes y eso es lo que podría hacer que la efectividad no sea tan alta pero en el caso que los casos se presenten con toda la documentación nosotros tenemos un promedio que es lo que decía la presidenta de 11 días hábiles en la respuesta ¿ya? Muy bien Gracias ¿Alguna otra consulta? Le damos la palabra al décimo cuarto integrante de la comisión No, todavía todavía no lo vamos a nombrar diputado lo vamos a nombrar es un integrante aspirante Gracias Gracias presidente y por este intermedio a las señoras y señoras integrantes de esta comisión En primer lugar quiero dar las excusas a la presidenta nacional por motivos laborales se encuentra en El Salvador en este minuto en un tema con Codelco y la secretaria nacional que me acompañaba hasta hoy día a la hora de almuerzo me informó que no podía hacerlo por razones de su hijo que tenía que dedicarse a sus labores de madre y por lo tanto se excusaba de asistir así que vengo yo en representación de la Junta Nacional del Cuerpo Bombero de Chile y agradecer a la señora presidenta y a las integrantes del equipo de la Comisión del Mercado Financiero su disposición porque la verdad es que hace poca hace una semana atrás tuvimos una reunión de trabajo con ellos donde se revisaron varios de los temas que hoy día se han conversado y estamos a la espera de lo que venga en la modificación de la circular 233 que data del año 2009 si mal me equivoco es una circular que efectivamente no ha hecho fácil el proceso pero es una circular que viene de la antigua superintendencia de valores y seguros no de la Comisión de Mercado Financiero quiero dejar algunas precisiones esta norma y los beneficios que contempla esta norma son de carácter excepcional y no podemos señalar que son un seguro no tienen la estructura de un seguro propiamente tal sino que es un beneficio de carácter legal determinado por el legislador y que impuso una carga a las compañías de seguro en aquellas compañías de seguro que cubren en Chile el riesgo de incendio como una compensación por la disminución del riesgo en la medida que bomberos actúan ese es un poco el origen de esta norma que data originalmente la primera norma es del año 46 perdón del 41 posteriormente se deroga por el decreto ley 1757 el cual ha sido objeto de varias modificaciones la más importante sin lugar a duda fue una ley del año 2002 donde se modificaron los montos de las pensiones posteriormente a esa modificación la asociación de aseguradores de Chile recurrió ante el tribunal constitucional para pedir que se declararan inconstitucionales las disposiciones de esta ley porque les imponía una carga que a ellos a su juicio digamos iban en contra de sus derechos y en definitiva el tribunal constitucional falló por mayoría solamente hubo un voto contrario que esta norma tenía pleno vigor y no dio curso a la declaración de inconstitucionalidad solicitada por las eso hubiera sido por ahí por el año 2004 más o menos 2004-2005 por ahí fue bien bullado ese caso pero finalmente fue favorable para bomberos este decreto ley que como digo confiere o concede beneficio en favor de los bomberos data de la época de la superintendencia de valores y seguros y que dice relación con un motivo especial la superintendencia de valores y seguros tenía digamos la supervisión y la transferencia de los recursos públicos contemplaba la ley de presupuesto de la nación que después pasaron a la subsecretaría del interior con la dictación de la ley 21 perdón la ley la ley marco homero de chile la 20.465 entonces se le transfirió esta facultad que tenía la antigua superintendencia de valores y seguros a la subsecretaría del interior la transferencia y control del uso de los recursos públicos transferidos por ella salió del ámbito pero mantuvo en la superintendencia de valores y seguros hoy día comisión de mercado financiero esta función que no tiene nada que ver en realidad y en eso coincido con la señora presidenta de la comisión no tiene dentro de la estructura de la comisión es como un apéndice que quedó ahí volando pero no fue transferido tampoco a la subsecretaría del interior porque el pago de los beneficios es una carga que tienen las compañías de seguro en Chile y la mantienen entonces esa es la razón por la cual yo quería hacer esas precisiones en primer lugar una segunda precisión si si presidente una si escuchándolo usted y respecto a la primera pregunta que yo hice entonces esta no no corresponde más bien a una obligación de las compañías de seguro y no al pago de una prima si efectivamente esto es una obligación de las compañías de seguro no hay una prima de hecho se paga siniestro a siniestro o sea se pide se computan los beneficios y se cobran los beneficios a las compañías de seguro lo que pasa es que eso no implica que esto sea gestionado por una institución que tenga mejores competencias para poder desarrollar esa misma actividad ese es el tema efectivamente no opera como un seguro sujeto una determinada prima con reservas y todo porque efectivamente es una tiene bastantes características bien peculiares en realidad entonces ¿no habría reaseguramiento? no, no, no yo estaba hablando de los incendios las compañías de seguro que cubren los siniestros de incendio son los que tienen reaseguro estábamos hablando de la cobertura de los incendios porque ellas parte de la prima destinan parte de la prima se destina al pago de estos beneficios pero las primas cubren los siniestros propiamente tal entonces qué bueno que me hace la precisión porque estaba hablando en términos genéricos de quienes son los financiistas son las compañías de seguro que venden primas de incendio entonces cuando estoy hablando es las coberturas de incendio ese es el seguro esto es una partecita que da estas coberturas gracias señor presidente vamos a decir dimitido porque usted dimitió y qué porcentaje de esas ¿cómo decirlo? prima prima van al beneficio del bombero se hace a prorrata del primaje de cada compañía entonces se reparte ese gasto y es menos del 1% estamos hablando de los beneficios de bomberos estamos hablando de siniestros de incendio o sea efectivamente los costos de un incendio son enormes y acá estamos hablando de siniestros respecto de bomberos aún así estamos hablando de un monto que no es tan menor bueno ahí lo puse ¿no? los 1.200 millones no es menor pero claro respecto de las primas de las coberturas de incendio efectivamente es un porcentaje bastante agotado y se reparte entre las compañías a prorrata del primaje que cada una de su participación en las coberturas de los siniestros en el fondo a través de su primaje esa es la forma en la cual hoy día se hace efectivamente transferencia de las compañías de seguro a los beneficiarios que tienen estas coberturas gracias diputado Rappler perdón Recio gracias presidente ya y respecto del aumento de bomberos la verdad es que no tiene mayor incidencia cuando la gente ingresa y en el caso personal también cuando uno ingresa a bomberos lo menos que se preocupa es si tiene cobertura o no tiene cobertura de beneficio uno ingresa a bomberos porque quiere servir y el grueso de nuestra gente los 50 y tantos mil bomberos y bomberos que hoy día hay en Chile están dispuestos a seguir trabajando hasta que hasta que sus posibilidades físicas se lo permitan si debo señalar que el presidente nacional está en trabajo en un trabajo en este minuto con el grupo que es los médicos nacionales hay un equipo de médicos creando una comisión nacional de médicos para dictar políticas de prevención y evaluación del riesgo en los bomberos especialmente en aquellos que ya tenemos más de 50 años de edad porque evidentemente y hay que tenerlo presente en Chile la principal causa de muerte sigue siendo el paro cardiorrespiratorio y la principal causa de muerte de los bomberos en el mundo no solo en Chile en el mundo es también el infarto súbito al miocardio producto del sobreesfuerzo físico que demanda la condición del bombero el bombero tiene una una condición de adrenalina cuando sale a una emergencia el uso de los uniformes que son de protección de alta protección pero también genera un estrés térmico producto del calor de la temperatura y del uso mismo del uniforme tenemos elementos como las comunicaciones el ruido la sirena y todo lo que se genera en el minuto y los gases generados por la combustión del incendio son factores que inciden fuertemente en la ocurrencia de infarto al miocardio incluso en los bomberos más jóvenes también se produce y se produce también en la fase de entrenamiento porque demanda un gran despliegue físico en que uno pasa de una etapa de sin movimiento cuando está en el cuartel o en una actividad a una actividad de sobreesfuerzo físico súper demandante que genera las condiciones para aumentar el riesgo de hecho los estudios internacionales señalan que la proporción de riesgo en bomberos va del 10 al 100% de aumento de la posibilidad de tener un infarto en una emergencia por lo tanto la política nacional que el presidente quiere implantar en ese sentido a través del departamento médico nacional es generar recomendaciones para los cuerpos de bomberos y específicamente para las bomberas y bomberos que tienen un mayor riesgo para detectar tempranamente y disminuir el riesgo es más el uso de los uniformes normados permitió disminuir la cantidad de bomberos quemados pero fuertemente o sea hoy día lamentablemente tenemos un caso que ha sido muy grave de un muchacho de bomberos silla don Álvaro Seitz que fue un gran quemado que tuvo un altísimo costo su recuperación pero gracias a Dios y a todo el esfuerzo que se hizo hoy día está recuperado con limitaciones desde luego tiene pérdida de dedos a las manos en fin pero es un hombre que pudo lograr salir adelante con el tratamiento que se tuvo que financiar con el aporte de las compañías seguras y eso es real se costó más de mil millones de pesos pero un caso sí es un caso entre mil no ocurre a cada rato felizmente es muy a lo lejos pero lo que yo quiero señalar es que todas estas políticas de desarrollo que ha tenido la Junta Nacional en favor del cuerpo de bomberos tienden a disminuir el impacto digamos en la emergencia no obstante que sigue siendo la principal causa de muerte de los bomberos el infarto hormigocardio por un infarto súbito el diputado había pedido la palabra después el diputado Adilla muchas gracias si respecto de esta enfermedad en el mismo instante o pueden darte en un periodo posterior digamos en algunas horas y son comprendidas como como una cuestión producida básicamente producto de los ministerios sí efectivamente diputado me parece si agregamos las dos consultas por curiosidad presidente en el caso que relata el diputado adjunto el 100% del tratamiento fue cubierto por en este caso por las compañías respecto a la primera la pregunta del diputado Bavilla sí efectivamente fue el 100% de la cobertura y de hecho hoy día es beneficiario de la ley en el sentido que tiene una pensión de por día cargo a estos beneficios que contempla la ley que es de 30 VF mensuales de por día es un hombre joven así que además y respecto de la consulta del diputado venega efectivamente hay situaciones en que el infarto se produce tiempo después en la literatura al menos en la que nosotros tuvimos la vista cuando hicimos una presentación hace poco a la comisión del mercado financiero si se detectan la ocurrencia de infarto dos horas después tres horas después cuando la persona entra en una posición de descanso viene la reacción y tienen el infarto incluso en su casa especialmente en el caso de los bomberos voluntarios y esto no tiene relación con los bomberos voluntarios o los bomberos remunerados tanto en Europa como en Estados Unidos especialmente que hay mucho hay más de un millón 500 mil bomberos voluntarios el nivel de riesgo es el mismo incluso se aumenta un poquito más en los voluntarios porque por otros factores digamos que también tienen que ver con la alimentación y otras cosas una consulta a la presidenta de la comisión respecto de en este caso lo que hizo la comisión fue comprar una renta vitalicia para este podría explicar presidente por su intermedio efectivamente eso es parte de la de la forma en la cual funciona que no es lo regular efectivamente las compañías de seguro nosotros les vamos cobrando mes a mes los gastos por lo tanto de esta pensión las compañías que van vendiendo sus primas esa venta de primas un porcentaje de ellos a prorata de las primas vendidas van a la cobertura de los beneficios vigentes en ese momento del tiempo por lo tanto a medida que una compañía de seguro nueva entra va a tener que pagar los beneficios de quienes se siniestraron años atrás y es parte de la carga que la ley le impone a una compañía de seguros que vende renta vital que vende seguro de incendio tiene que dar esta cobertura por eso también decíamos que la sostenibilidad de estos muy buenos beneficios hay que ser muy cuidadosos porque efectivamente también hay que cuidar que si esto escala de alguna manera por alguna vía que se genere alguna situación que obviamente uno quiere que los bomberos tengan las coberturas pero si es mil millones en ese caso o cualquier otra balance de la ecuación que genere una ventana de oportunidad para coberturas justas en un país que tiene muchas palencias en salud o sea estamos hablando de un tema de salud de pensiones entonces en un país que tiene esas falencias que conocemos todos estos beneficios son muy buenos porque cubren a un grupo particular de personas que están expuestas y que cumplen una función pública muy relevante pero si no se resguarda bien y esto eventualmente puede escalar estos beneficios a cifras que escalen más allá de lo razonable por eso digo que quiero ser bien cuidadosa con lo que digo pero hay que ser también cuidadosa al momento de legislar porque tenemos un país con muchas necesidades y quisiera ser cuidadosa con eso estamos cuidando a los bomberos voy a concluir que entre más póliza contra incendios se contratan hay mayor certeza para atender estos requerimientos ¿verdad? sin duda porque si tenemos muy pocas compañías y muy poca prima va a recaer sobre ellas por eso hablaba de la sostenibilidad de todo el sistema tener un buen número de compañías tener una amplia cobertura obviamente para cubrir los incendios porque eso es lo primario ¿no? porque no queremos tener una brecha de protección frente a eventos tan catastróficos no solamente respecto a los bomberos sino que por las personas que sufren los daños también ¿no? entonces la cobertura de incendios es muy importante y en el fondo tenemos que cuidar esa cobertura y cuidar a quienes hoy día nos protegen a través de su labor y eso es un poquito el equilibrio que hay que resguardar porque a medida en que se abran sea muy muy amplio y muy flexible también se abre un espacio donde eventualmente los beneficios escalen, escalen, escalen escalen más allá de lo que el sistema sea capaz de soportar otra pregunta supongo yo que gran parte de estas coberturas están dedicadas a los bosques a las empresas forestales digamos ¿cuál es el porcentaje de cobertura de un incendio forestal? es el valor total de lo que se evalúa digamos como el estado del bosque en ese minuto el valor comercial del bosque en ese minuto depende de las pólizas particulares entonces no hay aquí hay depende de la pólizas particular que se haya contratado pero las coberturas son bien amplias de hecho cuando no ha habido estos eventos y por eso mismo es que decíamos tengo algunas cifras les podemos mandar algunas cifras de lo que ha pasado con las coberturas porque justamente estos incendios forestales han generado gastos de las compañías muy altos entonces podemos entregarles algunas cifras para que tengan una mejor idea respecto de lo que son las coberturas de incendio pero claro las pólizas dependen caso a caso y como les decía hay también reaseguros comprometidos en muchos de ellos sobre todo en las partes forestales gracias presidente gracias bueno una precisión respecto del pago de las pensiones que eran de renta vitalicia originalmente en los últimos años antes de la de que se aprobara la ley 21.086 086 del 2018 que también modificó el decreto ley en 1757 la 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 compañía la digamos la superintendencia de valores y seguro en ese tiempo contrataba pólizas de renta vitalicia pero el problema era que ya no había ninguna compañía que quisiera postular y en definitiva se iban declarando sucesivamente desiertas las licitaciones y eso obligó a hacer el cambio en la ley y disponer que la comisión de mercado financiero pidiera la contribución de todas las compañías ¿no es cierto? a prorratas para poder pagar este beneficio de manera mensual y sin poder ponerle una traba o un tope a los bomberos que quedaban en la condición de inválido o las viudas o viudos de los bomberos fallecidos en actos de servicio que también tienen cobertura mientras mantenga la condición del estado de viudés ¿cierto? y de esos hay muchas personas que viven de eso exclusivamente ahora yendo al tema de las modificaciones o las propuestas en la ley efectivamente hay algún aspecto ahí que se refiere precisamente a la situación de las funciones administrativas dentro de la estructura de los cuerpos bomberos no hay personal suficiente y la mayoría no tiene personal para hacer todo el trabajo administrativo que demanda la institución trabajo como por ejemplo los informes a la fiscalía del ministerio público lo hacen los bomberos los bomberos que están en el departamento de investigación tienen que preparar el informe y eso significa muchas horas de trabajo en cuartel de labores de traslado desde sus domicilios al cuartel a hacer una labor que es propia de la institución bomberil que no va a pagar incendios pero si es parte de la estructura la contabilidad la estructura organizacional las reuniones de directorio las sesiones del directorio nacional de bomberos de Chile las sesiones de los consejos de disciplina los tribunales son parte de la función bomberil uno cuando ingresa bombero cree que es solo para pagar incendios pero no es así hay una serie de otras labores que son dentro de la estructura organizacional que se requieren y por lo tanto nosotros pensamos que estaban asegurados o que estaban cubiertas por esta ley y por lo tanto lo que se de alguna manera recoge la iniciativa de la moción parlamentaria es darles una precisión precisamente para evitar el que ese momento ese minuto de duda ¿no es cierto? ¿estará cubierto? ¿no estará cubierto? ¿será o no será? dentro de los beneficios que consagra la ley y ese era el objetivo que yo entiendo que recogen los diputados en la moción parlamentaria precisamente para precisar esta situación y evitar que también queden otras situaciones que no corresponden o sea si van a un partido de fútbol entre los bomberos por mucho que sea un partido de fútbol no está cubierto por la ley de bomberos accidentados porque no no es una acción propia de la función bomberil la función como digo no es solo apagar incendios está el entrenamiento la capacitación no hay mucha capacitación hoy día en el extranjero que tampoco estaba con certeza precisada en la norma entonces podía prestarse para situaciones de interpretación y que quedarán sin cobertura a lo mejor algún bombero que muere en un entrenamiento en una cancha en Europa o en Estados Unidos van habitualmente a hacer cursos en Estados Unidos es muy corriente cierto que los distintos cuerpos bomberos envíen gente a eso lo que se hizo de alguna manera es precisar en qué condiciones bajo qué circunstancias pueden acceder a los beneficios de la ley respecto de las de las recomendaciones yo hay varias varias que me parecen súper razonables las que plantea la comisión y la señora presidenta en el sentido de poder requerir o darle más libertad para requerir informe y así agilizar el proceso porque hoy día se da una vuelta grande y larga se presentan los documentos revisa la comisión de mercado financiero hay observaciones no objeciones observaciones que pide más antecedentes vuelve a la junta que es la que presta fundamentalmente presta apoyo a los cuerpos bomberos especialmente a los más pequeños hay que pedirle al superintendente el superintendente ya no es el mismo sino que es un nuevo superintendente y hay que empezar a hacer un recorrido una vuelta muy larga para encontrarlos juntarse con los documentos el mismo problema que tenemos hoy día con el médico tratante hoy día en los centros médicos hospitalarios donde son atendidos los bomberos que son básicamente los prestadores de la ley de accidentes del trabajo pero también los hospitales de las fuerzas armadas o de las universidades y eventualmente algunas clínicas particulares en casos muy puntuales a requerimiento de los otros centros que no tienen la especialidad o la capacidad que fue el caso de Álvaro Ced que fue tratado en la clínica indiza donde estaba el mejor equipo de tratamiento de incendios hoy día en Chile entonces en esas circunstancias la demora es muy larga y la idea con el proyecto es acortar estas brechas y estas demoras que muchas veces tienen que experimentar los bomberos para poder obtener su beneficio lo mismo que ocurre entonces se pide al médico tratante y el médico tratante ya no está porque además el médico pasa por varias personas el que entra a la mutual lo atiende el médico que está de turno pero después continúa el siguiente turno y así sucesivamente salvo que se trate de una enfermedad muy compleja o un especialista en rodilla en codo en cuello en fin que generalmente son de carácter traumatológico donde hay un médico que hace prácticamente todo el recorrido con el enfermo pero finalmente termina en manos del fisiacha para la rehabilitación entonces hay todo un proceso y es muy dificultoso lograr obtener eso entonces la idea es que y en eso estamos de acuerdo que sea cualquiera de los médicos del centro hospitalario nos facilita a nosotros y le facilita la misma comisión del mercado financiero porque es menos horas de personas dedicadas a revisar a informar a tener que pedir de nuevo la aclaración que es lo que nos pasa hoy día me llegaron dos indicaciones precisamente porque faltaban documentos que hoy día que la ley que data del año setenta y setenta y siete exigía pero hoy día ya no es así no funcionan los sistemas hoy día está todo computarizado entonces tampoco hay una hoja clínica donde no hay todo un sistema que viene computarizado y el médico atiende y va ingresando la información todos hemos ido hoy día a los médicos y el doctor está con un computador al lado o sea lo examina y después va ingresando toda la información y claro eso queda en el historial entonces la idea y en eso estamos de acuerdo de modernizar el proceso para que podamos agilizar la obtención de los beneficios y hay otros aspectos ahí que nosotros también nos ha generado algún nivel de problemas prácticos que consiste fundamentalmente en que el otorgamiento del subsidio por incapacidad temporal que puede ser hasta por dos años y que muchas veces está relacionado con la lesión que tiene el bombero un bombero que queda inhabilitado por 6, 7 meses pero se exige en la ley que venga inmediatamente el informe de la Compin y la Compin no lo hace hasta que la persona está de alta médica al menos esto para ver si tiene una lesión que va a requerir entonces ahí se produce un problema de interpretación y finalmente de aplicación de la norma que impide que el bombero durante el tiempo que está incapacitado pueda recibir oportunamente los beneficios que la ley y que el legislador quiso entregarle eso es básicamente presidente lo que quería señalar en este momento ¿Usted escuchó que yo dije consulta? No Respecto de la de la de cómo seguimos en el en el proyecto yo quisiera pedirle a la a usar de su confianza y de su buena voluntad porque usted señaló una serie de recomendaciones entonces lo que tenemos que ver es cómo esas recomendaciones las transformamos en indicaciones sería muy oportuno que que pudiésemos tener una una un al menos un borrador de parte de ustedes digamos con estas indicaciones una minuta en fin que pudiésemos transformarla en indicaciones al proyecto Yo sé que ustedes se han juntado entonces podríamos sacar de ahí un conjunto de indicaciones que nos permitan seguir analizando el proyecto en la próxima sesión Si me permite presidente en anteriores modificaciones trabajamos en conjunto con el equipo de abogados de la CMF los antiguos de la superintendencia de valor y seguro Bayardo Godó específicamente y nosotros hicimos un trabajo en conjunto y desarrollamos las indicaciones a la norma con el objetivo precisamente de lograr sacar adelante la ley Muy bien Entonces si les parece bueno vamos a reiterar la invitación porque yo creo que nos falta escuchar todavía al ejecutivo Deberíamos invitarlos para la próxima semana al subsecretario de interior y particularmente el jefe de la división de bomberos de emergencia de bomberos no a Senapel sino a la división de interior del gobierno interior de la subsecretaria porque ellos manejan bien y al subsecretario claro no pero que venga el señor Grecia sería suficiente razonable ¿hay alguna otra observación? Le damos las gracias Muchas gracias la verdad es que yo esperé hasta el último momento porque de verdad creo que hoy día ha sido una sesión una sesión muy muy interesante quiero por supuesto saludar a quienes nos visitaron de la comisión pero particularmente quiero felicitar la la ponencia que realizó hoy día en términos concretos Fernando Fernando Recio yo siento que efectivamente hay un trabajo que no solo habla desde la perspectiva teórica sino que porque lo iba escuchando se iba constatando que efectivamente hay un trabajo sobre la experiencia y yo creo que es fundamental y en ese sentido yo creo que es muy importante presidente efectivamente que usted bueno ya no no sé cómo se va a realizar pero que efectivamente vinieran las autoridades de gobierno porque lo que se está conversando acá es una cuestión fundamental y tiene que ver con mercados de capital tiene que ver con seguros tiene que tener con cuestiones financieras no es no es algo aleatorio ni accidental ni paralelo ni superfluo estamos hablando de políticas de estado profunda y creo que en ese sentido la exposición que realizó don Fernando Recio y de cómo se realizan todos los temas vinculados desde la medicina al pago a los seguros a las situaciones que se están dando yo creo que efectivamente nos ponen en la necesidad de abordar de una manera mucho más profunda estas situaciones porque todos y todas en este país hablan de los bomberos y se asocian a los bomberos por la popularidad que tienen los bomberos y las bomberas pero para llegar a eso hay que hablar en serio y lo que hoy día yo vi de verdad siento que hablar en serio y hablar de los accidentes del trabajo del trabajo en definitiva de lo que pasa con los bomberos yo tengo una cuestión personal también con este tema el primer el primer presidente yo tengo una vinculación muy fuerte muy profunda con Pedro Aguirre Cerda el primer presidente que se preocupó tengo algo soy de la misma comuna donde nació Pedro Aguirre Cerda vivo al lado de donde nació Pedro Aguirre Cerda y tengo una cercanía con Pedro Aguirre Cerda y el primer presidente en Chile que habló precisamente de los temas de los bomberos fue el presidente Pedro Aguirre Cerda y por eso que surgió la primera fuente de seguro en torno a bomberos desde el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda y como conocimiento simplemente porque yo fui parte de la construcción de la estatua del monumento que existe a Pedro Aguirre Cerda al frente de la moneda uno de los que participó fue precisamente bomberos eran cuatro miembros del comité ejecutivo y uno era bombero en señal de reconocimiento de bomberos al presidente Pedro Aguirre Cerda porque por primera vez se habló del tema de los seguros y de la seguridad de la necesidad de que la sociedad pudiera asegurar un poco a los bomberos por lo tanto creo que hoy día personalmente yo me quedo muy satisfecho y muy contento respecto del trabajo que se ha realizado en esta comisión Muy bien diputado y además usted lo va a tener que liderar en las próximas semanas así que ya está hablando como presidente usted yo quiero agradecerle de verdad si ya está discursando quiero agradecerle a la presidenta y a las asesoras de la comisión yo realmente he aprendido en esta jornada quiero decirle la disposición además extraordinaria bueno y a nuestro representante de bomberos aquí con el que contamos siempre entiendo que íbamos a ver a ver si alcanzamos a discutir el proyecto el otro proyecto pero el diputado Arroyo se nos arrancó perdón ya es un castigo es un castigo un castigo divino se ha desaparecido así que yo propongo que lo dejemos para la próxima semana ¿les parece? muy bien habiéndose cumplido entonces el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias gracias